El 26 de noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui conmocionó al mundo al anunciar que había usado la técnica de visión genética CRISPR para manipular dos embriones humanos y hacer dos bebés inmunes al VIH. Un año después, se le acusó de saltar las regulaciones de su país, así que fue sentenciado a tres años de cárcel y pagar una multa millonaria. Su logro sacudió al mundo, pero al mismo tiempo reveló la necesidad de impulsar regulaciones en torno a las tecnologías de visión genética humana. Desde entonces, uno de los problemas es que estas regulaciones, cuando las hay, surgen en los países desarrollados. Por lo general, la ética o las implicaciones éticas, sociales, legales de las nuevas ciencias de la vida se ha discutido desde el norte y existen estos debates, pero son debates que se han discutido desde el norte global, pero que además se presentan como universales. Digamos, las preocupaciones éticas y sociales no pueden ser las mismas porque las condiciones no son las mismas. La historia de estas regiones no es la misma. La investigadora Abril Saldaña, junto con Sandra González Santos y otras académicas, publicaron recientemente un artículo en el que describen los paisajes respecto a las políticas sobre visión genética humana en Latinoamérica. En su estudio destacan que cuando se trata de temas como la visión genética humana, la investigación con células madre embrionarias u otras tecnologías de reproducción asistida, la legislación en nuestra región tiende a ser ambigua y no queda claro lo que sí o no está permitido. La falta de una regulación clara, pero sobre todo la ausencia de una supervisión sanitaria eficaz, ha permitido que ocurran en América Latina intervenciones que están prohibidas en otros países. Un ejemplo fue la pareja Jordana, que en 2015 buscó servicios de fertilidad en Estados Unidos para librar a su futuro hijo de una enfermedad mortal que podía heredar de la madre. La fertilización in vitro se hizo en Estados Unidos, un país en el que se permite la investigación básica con células embrionarias. Pero la transferencia al útero de la madre se hizo en Jalisco, México, un estado en donde la vida es protegida desde la fecundación. De manera que se hizo el procedimiento aprovechando los vacíos legales de ambos países. Cuando lo analizas a fondo, te das cuenta que no es un país el que importa su regulación, ni un tipo de regulación, sino es posible este caso, es posible este caso de éxito, digamos, éxito si quieren entrecomillado, porque hay un montón de distintas formas y distintas regulaciones y diferentes infraestructuras materiales, legales y de conocimiento que a la hora de conjuntarlas da la posibilidad de que esto se llevara a cabo. Lo que cuestionan las académicas es que la gobernanza de la edición genética humana global no depende únicamente de las legislaciones nacionales. Y nosotros lo que tratamos de proponer en este artículo es justamente tener una mirada crítica a esta noción de gobernanza que ubica la responsabilidad en los estados, naciones que tienen esta falta de regulación y, digamos, de alguna manera absuelve a todas estas personas, a todos estos, digamos, objetos, a todos estos movimientos, a todos estos flujos que van más allá del estado-nación. A esos flujos que ocurren entre estados, países y regiones y entre los diferentes actores como pacientes, profesionales, infraestructura y leyes, las académicas le llaman circuitos de uso. Estos circuitos lo que busca dar cuenta es que una tecnología o un saber no es algo fijo, no es algo estático, es algo que está en constante creación y que esta constante creación requiere de un montón de aliados que se van jalando como si fueran hilos para ir tejiendo un hecho. Para la socióloga chilena Florencia Herrera, quien no participó en el estudio, estos circuitos de uso son clave para entender la diversidad de actores. Desde personas que demandan algún tipo de tratamiento, desde personas que lo ofrecen desde los servicios de salud, desde como aspectos técnicos, tecnología, normativas. Entonces, me gusta el artículo por el esfuerzo de decir todas estas cosas tienen que ponerse en relación. Los circuitos de uso también sirven para identificar que no todos los flujos suceden de norte a sur. En el sur, que tenemos como países con mucha desigualdad, efectivamente también hay gente con mucho acceso a recursos que también hace estos viajes al norte donde hay mayor disponibilidad de algunas tecnologías y en algunos casos una regulación más permisiva, como en el caso de la gestación subrogada. Lo importante, dicen las especialistas, es empezar a discutir la complejidad de las regulaciones sobre visión genética humana, pues lo urgente es evitar que sigan ocurriendo sin los ensayos clínicos necesarios o en perjuicio de las personas más vulnerables. Gracias. 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 Gracias.